Bueno, en las condiciones todavía eso no está concretado, pero sí tengo que decirte, Susana, que esto es un hecho histórico para Ceuta, una reivindicación histórica tanto de empresarios como de los agentes sociales, incluso de los propios ciudadanos, porque creemos, como he dicho antes y ha dicho su compañera, va a crear oportunidades, va a crear actividad y va a mover nuestra economía.